Ok gente, se lo digo otra vez en este video para los que no vieron el otro, a los que quieren ver la noticia del Mancuncho, de la muerte de Humberto Ortega, de este criminal de la deshumanidad, disculpen, se la voy a traer tal vez mañana o ahora por la noche, lo que pasa es que le estoy dando prioridad a estas inundaciones de Matagalpa, porque no se dan todos los días, y la noticia del Mancuncho, pues por todos los medios opositores la hemos visto. Pero no crean, le voy a traer una serie de varios videos, porque estoy recopilando bastante material. Entonces vean, ayer se daban unas inundaciones en Matagalpa, solo tengan eso presente. Entonces mientras se daban esas inundaciones, en la perla del Serpentrion, mientras muchas personas perdían lo poco que tenían, vean lo que se daba dentro de la burguesía sandinista, vean lo que hacía la burguesía sandinista. La oligarquía socialista de este país. Primero, asistieron a la despedida del embajador ruso en Nicaragua. Este que se llama Alexander Kokolikov, este del bigote. Entonces andaban en una recepción, que se dio en la embajada rusa, para despedir al embajador ruso. Entonces va a venir otro, va a poner otro Putin. Entonces ahí anduvieron ahí, ya pueden ver, por ahí andaba Laureano, como siempre. Andaba la mujer de este, andaba Gustavo Porras. Y andaban algunos diputados sandinistas y otros sapos. Después de eso, escuchen bien esto. Después de esa recepción en la embajada rusa, la burguesía sandinista se trasladó a la embajada china. ¿Qué fueron a hacer a la embajada china? Bueno, fueron a otra recepción que le estaban dando los chinos, porque están celebrando el 75 aniversario de la creación de la china comunista. Sí, al día de ayer, hace 75 años, se instauraba el comunismo en China. Entonces, eso estaba celebrando la embajada china. Y pues, perdón, una rectificación. Esta recepción no fue en la embajada china, fue en el Olospal. Rectifico ahí, me da culpa. Entonces, esta recepción en el Olospal se le dio nuevamente a la burguesía sandinista. Los chinos hicieron ahí su actividad, su alboroto. Entonces, como ven, la burguesía sandinista andaba de banquete en banquete, de recepción en recepción. Ahí, tomándose vinos caros, con trajes de miles de dólares, andando en sus camionetas de lujos, disfrutando ahí de la comodidad que le da a las mieles del poder. Por ejemplo, en la recepción de la embajada china, tuvieron más burgueses sandinistas. Ahí andaba Gustavo Porras, Laura Nortega, la mujer de Laura Nortega. Por ahí andaba Reina Rueda. También andaba la hija de Francisco Díaz y directora de Telcor. Ella es la que mueve todos esos troles sandinistas en las redes. Naima Díaz. Por ahí anduvo Lumberto Campbell. Por ahí anduvo el ministro de Energía y Minas, creo que uno ha pedido Mancel. Anduvieron otros esbirros sandinistas, que ahorita no se me llena la mente. En fin, también anduvieron diputados sandinistas. Anduvo Julio Avilés. Anduvo, supuestamente, la que había sido purgada por la Chayo, que era esta ex ministra del Ministerio de Economía Familiar, Justa Pérez. Y pues que ahí anda tranquila. No la metieron presa y anda en todos los banquetes de la burguesía sandinista. También anduvo Fidel Moreno, secretario político y querido de la Chayo. En fin, ahí anduvieron más burgueses sandinistas. Eso es lo que les quiero dar a entender. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las inundaciones que se dieron en Matagalpa el día de ayer? Creo que salta la vista, gente. Mientras los matagalpinos estaban inundados, estaban con el agua al cuello. Literalmente, porque se les inundó la ciudad. Su gobierno sandinista, su gobierno socialista, ¿qué es lo que andaba haciendo? Pues andaban bacanaleando, andaban viviendo la vida loca. Mientras el pueblo, mientras los matagalpinos, pues siguen en la pobreza, siguen en la miseria. A pesar de que su departamento y su ciudad es uno de los pueblos económicos de este país. Vean, de esto se trata el socialismo. Se trata de empobrecer a la población mientras un grupúsculo, mientras una élite socialista se enriquece cada vez más. Entonces, este es el perfecto ejemplo. La desconexión que hay entre la élite sandinista que desgobierna este país y los pobres que somos la inmensa mayoría del pueblo. Hoy en Nicaragua, pues esto que se dio en Matagalpa lo vivimos a diario. Y es que por un lado nos estamos muriendo, nos estamos inundando, estamos en la pobreza. Y por otro lado, vemos las noticias de los canales del régimen. Y ellos andan de fiesta en fiesta, andan de viaje en viaje, andan de bacanal en bacanal. Prácticamente a diario lo vemos en los medios, como asisten a diferentes galas, a diferentes banquetes. Y nosotros, la gente de la calle, la gente de a pie, ni siquiera tenemos para poder sobrevivir el día a día. Tenemos que andar fiando. Entonces ahí lo tienen. Este es el vivo ejemplo de lo que el sandinismo pretendía desde el 79. Y es ellos enriquecerse. Y es ellos vivir la vida que tenía Somoza. Eso querían los sandinistas. Se convirtieron, pues, en la élite gobernante. Entonces, la verdad, pues, es que yo estoy impresionado. Un gobierno democrático, un gobierno libre, por sentido común lo que hubiera hecho es no asistir a ninguna de estas galas. O si asistían, por otro lado, tenían que enviar a alguien a Matagalpa. Oigan, si Managua de Matagalpa, pues, no está tan lejos de decir, uy, se van a tardar un día en llegar. Entonces tenían que enviar a alguien ahí, gente. Pero, aquí, eso ya no les importa a ellos. Su reputación y su imagen ya no les importan. No les interesa que el pueblo, pues, veamos lo que realmente que son. Unos poryoceros que asaltaron el poder en el 79. Bueno, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.